Creo que hay baile. Ya nos vamos a pasear. Está caliente. Sí, está caliente. No, y está caliente todavía. Mira, hay puestos ya de la feria. Oh, ya hay puestos de la feria del 15 de agosto. Disculpen la luz, mes chicas, estamos contra luz. Pero vamos a dar un paseo con mamá Rosa, a caminar al Zócalo. A ver si le pego el dolor aquí. A ver a quién les pega. Que le pase mi mamá la enfermedad a una. A una de las amigas a la que se pegue más. Porque ponen el sol, mis chicas, es que estoy contra luz. Están sola atrás de nosotros. Ya están poniendo los juegos, mamá. Los juegos del 15 de agosto. Ya están poniendo todo lo de la feria, la celebración, lo del Zócalo. Ay, pero eso va a ser hasta el 15, pero como que los van a funcionar todo el fin de semana y toda la semana, ¿verdad, mami? Funciona. Miren, mis chicas, ahí están los juegos. Mamá, yo me quiero subir a los juegos mecánicos. Lo que hacíamos cuando estábamos niñas y muchachas. Aquí nos veníamos a los juegos mecánicos. ¿Aquí no los pones? No, todavía no. Apenas se están instalando. Aquí deben estar para cuando tengas. ¿A cuál me subo? Mira un trampolín de dos pisos. Ahí está. ¿Ya lo viste? Un trampolín de dos pisos. ¿Cómo la ven? Y en el norte nada más hay de un piso. Aquí están más avanzados. Miren cómo está de grandote. Voy a llamar al baile. Miren todos los juegos. Los juegos mecánicos. ¿Lo van a poner en toda esta orilla? ¿O los ponen en otro lado? Yo creo que toda esta orilla, ¿verdad? Ahí están poniendo comida también. Como los puestos tradicionales de las fiestas. Se están poniendo ahí de aquel lado. No sé cómo se llama. ¿Cómo se llama tu hermana? Enita, yo creo. Ah, bueno. La vimos en la fiesta. Y le dijo que le lleve un abrazo a su hermana. A su hermana Lore. Así que ahí se lo voy a dar. Para que la vea. Aquí vamos a dar mamá rosa a los ojitos. Porque se los cayó. Sí, así que saludos a la hermana de Lore. Sí. Ya le dio el abrazo a mi mami. Y Dios, ¿eh? Que se recopere. No, pero. Sí. Ahorita venimos a la nieve. Estamos unos presentaditos. Bien aplacados, ¿ah, mamá? Mamá rosa no puede bailar. ¿Y mi flaquita? A bailar, dale. A la otra. ¿Bailamos? A la otra. Es que no me peiné. A la otra, por favor. Mi mamá está bien sentadita acá y el desmadre allá. A la otra, miren. Mamá. Está triste. Aquí, además, así como de Dalí. Le, eh, 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 eh. Vamos a hacer como el chiquito. Ajá, de un brito. De un brito, mamá. No, ahora ya no. Se va a hacer cuando yo quiera, no cuando tú no quiera. Ahora sí ya. Ahora ya no. Ya. Así, regresamos. Ya nos vamos del baile, pues no podemos bailar, ¿ah? Sí, señores. ¿La mamá? Es chica fit por eso. Soy chica fit, ¿por qué? Di. Porque te vas a comer. Ajá. 6 enchiladas, 2 quesadillas y una... Ay, yo la la la. ¿Y por qué te encanta quemar a tu prima? No, no me estás diciendo. No me la estoy quemando. No, 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 yo no te estoy quemando. ¿No me estabas diciendo ayer que me amabas? Sí, pero ayer. Hoy es hoy. Hoy es otro día. Oye, mamá, Idalí, cómo ese pasa. Todo el día de la noche a la mañana. Aquí estamos en la sede ya. Dice Idalí que están bien buenas aquí. Las quesadillas, todo, verdadita. Está rica la sede. Se las recomienda. Esa va a ser mi primera vez que como aquí. Así que no me roben el corazón aquí porque si no le voy a dar para acá. La fitness le dice. ¿Le dice? Bueno, la fitness le dice. Ay, cómo es mi prima de burro. Ay, ¿qué coma? Yo te digo. Ajá, ándale. Ah, pues, ¿qué es la quesadilla? No, yo pedí mi quesadilla también. Yo también me voy a jambar mi quesadilla y mis de orden de enchiladas. Ah, sí. Y también tú la fitness te dice. Ah, yo sí necesito porque yo tengo huesudita. Yo necesito mucho comida. ¿El huevo? Y la huevo. Y la huevo. Y la huevo. Ni modo, la afectas, me decían. Pues, empiézale. La verdad, porque se enfrían. O sea, que ya me espantea, mamá. Ahorita que le traigan el plato. Ajá, le vas a decir, ¿qué tenés? Puro susto. Ahorita, le traigo el plato, papi. No, esa es de mi comadre. Esta es mi hija, mi comadre. Y, ¿cuál es qué? Son seis enchiladas y yo la tía, mamá. Se ve bien rico. Se ve bien rico. Yo la mía es una orden de enchiladas y una quesadilla y un huevo. ¿No tiene chile bien? No, no tiene un lado acá, de este lado. Tópale, tópale. Tópale, tópale. Tópale, tópale. Tópale, tópale. Tópale, 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 tópale. Apágalo, tópale, tópale, tópale. Con cuidado. Ya está apagado. Hola, mis chicas. ¿Cómo están? Buenos días. Por este rico sabadito. 10 de agosto ya estamos por aquí y pues nos acabamos de... No, ya tiene rato que nos levantamos. Nada más que no había grabado en toda la mañana hasta ahorita. Pero es temprano. Son apenas las nueve y nos levantamos como a las seis y media o siete. Algo así. Así que voy a la cocina. Voy a platicar con mamá Rosa a ver qué quiere comer. Unos huevitos. A mí se me antojan unos huevos. Ya no quiero carne, ya no quiero nada así como... Si están aquí o si están aquí. Ya pensé que ya se había ido. Vamos a ver qué quiere mamá Rosa en la cocina. Está frío aquí. Ma. ¿Qué quieres? ¿Algo huevo con frijoles? Yo quiero huevos. ¿Qué le pasa ya? ¿Qué quieres tú de comer? Ay, hago huevos. Aquí está mamá Rosa. Ella está buena. Sí, buena. Todo lo que yo siento. Manos de rajas. No me... No, eso sí. No soy rajada. Nada rajona mi mamá. Nada. Nada. Pero no sé si... Y no me atengo a nadie. Ándale, tampoco. Tampoco. Nada. No está en la cocina. Me la vendí, pero porque quiero que mi hija me pinte el pelo. Al rato mami, vamos a ir para allá. Vamos a ir al rato que me lo pide. Ay, ¿qué más mamá? Anda, cuéntame. Mira. No, de que no es rajona. Ah. Porque sí me duele. Sí, mami. Que no me va a doler. Aunque ya se la hayan arreglado, obvio que le va a estar doler. Mire, mire, la tengo hinchada. Y se te hinchó más, mami. No, no. Mire, ¿cómo la tengo hinchada? Yo digo que por el movimiento. Mira, no creas. Sí, sí, sí. ¿Cómo te digo que... Tiene que tomar mucho reposo mi mami. Ajá. Pero sí, vamos a cocinar algo para almorzar. ¿Eso va, mamá? Sí. ¿De hecho más agüita? Sí, sale poquita agüita. Un poquito más agüita. Y aquí. Sí. ¿Cómo ahora me duele el kire? No, así. Sí, me duele. Y como dice el doctor que tengo, mi doctor aquí también, dice que por los tendones, no sé qué, ¿verdad? Sí, los tendones, mami. Ajá, me duele. Mi mamá tiene su doctor de planta aquí. Sí, tengo mi doctor aquí, aparte el que me... Pero sí me duele mucho mi mano. Sí, es que es obvio que te abrieron y te atornillaron. Y bueno, me pusieron una plaquita. Se hicieron de todo ahí. Sí. Y ahora no te voy a comer de esto más para que se acabe. Si no quieres, come huevos. Pues quería huevos, pero mejor de eso para que se acabe. Ahora además, empiezas a revolver los frijoles de aquellos. Ah, sí, sí, los calenturas. Porque tienen mucha cosa aquí. Échalos ahí. Ya le pillan. Este, trae que los otros frijoles y otros ahí. Sí. Y yo me ando haciendo un licuado. Ay, Rosa. Vamos a todos. Vámonos. ¿No más? Vámonos. ¿Quién? Mira, pasito. Vámonos más. Mi mamá ha estado todo el día acostada. Ni me hace caso. Y ahora ya se estuvo quejando que... Que pues no puede estar quieta también ella. ¿Vá? ¿Vá, papi? Le voy a traer tamales. La güera me invitó a los tamales. A Ciudad Altamirano. Dice que con una tole. ¿Qué? Dice que con una tole. A mí me trae una tole sin que sea de agua. Sí, hay de agua, de agua. No sé de qué será, ma. Yo te hablo. Y le voy a traer tamales a mi papá. Yo quiero dos. Y mi papá. Ajá, pero necesito ver si son de pollo. Acuérdate que puerco no puedes comer. Que no sea de puerco. De lo que sea. Ajá. Voy a ver si tienen de pollo. Tienen que ser de... Sí, siempre hacen. Sí, dijo la güera que había de todos los sabores y colores y olores y todo. Rosa, ten. Saluda a tu público. ¿Por dónde? Pues tú habla. Ahí en el micrófono. Habla. Aquí estoy ya buena. Y más o menos. Más o menos ya estoy mejor. Ya donde estoy ya voy mejorando. ¿Cuánto crees que sea tu recuperación? ¿Un mes? ¿Quién sabe? Pues a lo mejor sí un mes. Un mes a lo mejor para estar bien, ¿verdad, mami? A ver que estamos a gusto. Agosto. Septiembre. Ajá. ¿A dónde voy? Te voy a traer tamales. Me va a traer tamales. No sé a dónde iba, pero ella me va a traer tamales. ¿Verdad? Con una tole. Ay, mamá. Así que ya sabe. Ya nos vamos. Ya me arreglé. Ya me cambié supuestamente yo. Ya estoy lista. Vamos a Ciudad Altamirano porque a la güerita le gusta ir de aquel lado. ¿Verdad, mami? Está rica la comida ya. Fíjate que la cena, la otra vez que me llevó, estaba riquísima la cena. Y ya medio me arreglé porque estaba, estuvimos tiradas todo el día. Mi mamá en aquella cama y yo en esta, todo el día estuvimos. ¿Y la cama ya hemos arreglado? No, todo el día hemos estado tiradas. Yo me empezó a darle la cabeza y no, no hicimos nada pues. O sea, ahí, todo el día acostadas. Y es lo que dijo mi mami. Yo quiero estar todo el día acostada, mija. La mami, querías reposo. Así que mi mamá guardó reposo total hoy, mañana, pasado y todos los días que viene. Así va a estar. Y me cayó pasta en la playera. No, eso no tiene pelos. Ok, ya es hora casi. Hoy es a las seis. Déjame, me voy a poner la bolsa y todo eso. No me dejan respirar. Me atrena la carrera. Acá viene mamá Rosa, bien contenta, bien feliz. Y ese siguiente Rosa va a lanzar otra vez. Nuevamente. Buenos días, son las... Ah, tú ven de frente. Te abro la puerta. Ahí déjala, ahí la agarro. Son las diez de la mañana, ¿verdad, mamá? Sí. Es temprano. Pa' ti. Vamos a echar a mamacita Rosa enfrente para que no se le mueva tanto el carro. Dijo mi tío que enfrente se sienten menos los movimientos que atrás. ¿Ya, mamá? Ya. Así que la vamos a echar pa' enfrente. Porque aquí atrás la cola del carro brinca mucho. Ya nos vamos, mis chicas. Nos vamos a rancho. Ahora vamos a la otra casa bien temprano. Y ya después de ahí vamos a estar un rato y nos vamos a ir a la... A rancho de mi tía. De mi tía Raque. Vamos a ir a comer... ¿Cómo es que se llaman? ¿Tlacoyos? Nos va a hacer unos ricos tlacoyos de nopales. Y es rico. Mi tía hizo un comal bien bonito y apenas lo están estrenando. Acabamos de llegar a la casa y les quiero enseñar que ya las hilamas ya están a todo lo que dan. Vean, están bien grandes. Y no las voy a alcanzar. Mira, mami. Está tupido de hilamas. Y están bien buenas. ¿Verdad que sí, mamá? Sí. Se va a balear la nante. Sí, papi. Está lleno. Surtido. Y esas hilamas son bien dulces, ¿verdad, mamá? Son bien dulces porque es pa' lo viejo. Ah, es pa' lo viejo. Uy, esas están desde que nosotros estábamos chiquitas. Sí, también los bolitos. Sí, sí, ya los vi. Esos hilamos están desde que nosotros estábamos chiquitas. Sí. Entonces son palos viejos. Las dan bien buenas. Miren, aquí están los molotes. Ay, Rosa, ya me quiero quedar hasta que exploten. Cuando están buenas, estas se parten a la mitad de aquí. Quiere decir que ya están buenas para comer. Ay, yo nunca he probado una hilama. Ya tiene años desde que me fui. Mucho más años de que no he probado ninguna hilamita. Están bien buenas. Hilamos se llaman estos. Es el árbol. Y hay bastantes para allá de aquel lado. Todo hasta allá está lleno de hilamas. Ya llegamos a la casita del rancho y se siente el clima, pero bien bonito. Aquí es clima natural. Bien bonito que se siente ni frío ni caliente. ¿Ya no hay más cosas, papá? Sí. Se siente bien bonito aquí en el rancho. Y nos vinimos para acá. Aquí hemos estado todo el día. Sí. Pero ya para la tarde, como eso a las 2, 3, vamos a ir al rancho de mi tía. Ah, vengo sin desayunar. Y me había tenido, aquí, hay pan. Me como un pan con leche. A ver qué como. No hay leche aquí. Ah, no hay mami. Este, me hago un huevo, a ver qué me hago. Aquí trae un huevo. ¿Qué le haces así? Ah, que de rato nos vamos a ir al rancho de mi tía Raque. Nos invitó que nos va a hacer unos ricos flacoyos con opales, queso. Y quedamos de que nos íbamos a ver allá. Así que ella se va para allá después de la reunión que tiene. Y dijo que como de la una y media para adelante. Así que vamos a ir para allá. Mi mami ya se siente muy bien, gracias a Dios. Ya la veo bien feliz, bien contenta. A ver, mami, dile a las chicas cómo te sientes. Ahorita hecha de ver. Ajá. Que ahorita que venía en el carro ya no me dolió. No. Ajá. Pero así está hinchada, bastante hinchada. Pero sí, tengo bien hinchada. Ajá. Aquí está mi mano. Bastante hinchada, miren. Mira. Bien gordita, bien hinchada. Ajá. Pero ya el viernes le quitan las puntadas si Dios quiere. Ay, mi mamacita quedó. Y ya está durmiendo muy bien. Dice que ya sin dolor. No sale gas. No, mamá. Ya le abrió mi papá. Fíjate. No huele. Ya le abrió mi papá. Uy. Se ve como que se viene. Oh, no. ¿Sí le abrió mi papá el gas? No, no huele. Dice mamá Rosa. Oh, mamá, me voy a hacer unas quesadillas. No huele a gas. Ay, Dios mío, le abrió otra vez. Vas a ver como ella también. Oh, tienes que esperar a que se salga todo, mamá. Este, ¿qué os iba a decir? Ay, se me olvidó. Me da la roma hasta acá. ¿Qué estás comiendo? Estoy comiendo quesadillas. Y una sopa. Quesadillas con carnita y... Y queso guajata. Y una sopa marucha. Y yo... Quesadillas de carne. Uy, lo que compraban en cinco pesos. Pues también allá. Cinco pesos, cincuenta. A mí también. Lo que comprabas con cien dólares para toda la semana, ahora lo compras para tres cositas. ¿Para un día? Para no, para un... Sí, para un día. Sí, para una cena. Vamos a curar a mamá Rosa. Lo que le estamos haciendo aquí en casa es limpiarle con este spray para lavar su cicatriz, su operación. Y le cambiamos la vendita y le cambiamos las... gasas. No, no sé si... ¿Sí trajo gasas, mi mamá? Me voy a preguntar. ¿Verdad que no? ¿Las gasas? Híjole, entonces se mataron y me... Sí, llegando allá, te curo. Porque no trajiste las gasas. ¿No tienes aquí ni una? No, mamá. ¿No? ¿No tienes un botiquín? ¿No? ¿Botiquín de emergencias? No, pues allá te lavo, mamá, llegando. Como que ya no vamos a estar todo el día aquí. No. Tenía que lavarle con esto, pero pues allá en la casa le voy a lavar. Te tiene que lavar todos los días con esto. Limpieza. Ay, ya ponme la limpieza de la bolsa. Sí, mamá. No trajo las gasas. Y si se ocupan las gasas para cambiar es la que trae. Pero pues no, no. Las dejo allá. Sí, mi mamá no va, no vamos. Todos. ¿Qué edad? Sí, lavar. No, no va. No. Mi mamá no va. No, es que está caliente y porque siento que el vapor me va a hacer daño. Ahorita vamos a preguntarle a Dalí. No, no. No, vamos a preguntarle a la doctora Dalí. Es que ella es abogada, doctora, sexóloga. Ay, pero tú me preguntan. Presidenta del, presidenta de Kutsama. Escuela. Ay. Ay, qué rico, Juan. Esos llifres que siento. Dice mi mamá que si va o se queda. Yo, hoy no está tan caliente. No, ya ves. No hay sol. Dice que no está tan caliente. No hay sol. Acá está mi otra prima. Mi prima mediana, chiquita. Es la, es como se dice, el retoño que le salió a ella por aquí, por allá. Dice el público que sí puedes ir. No está tan caliente. No está tan caliente. Ahí dejamos la lavadora apagada, pausada. No, para de que se lave sola. Ya acabé. Hasta que acabe. No. Y yo no puedo ir. Que no, entiende. No, no, chiquita. No, dice que está muy caliente. Mira, está lleno de agua. Bueno, más de lo normal, ¿eh? No empiecen. No empiecen. Oh, my God. Está lleno. No empiecen. Oh, my God. Ya. El río está lleno de agua, además de lo normal. Eso quiero decir. Ok. Ay, ay. Yo te iba a decir. Vamos al pato allá donde. Es que son las rondillas. ¿Ya, papi? Son las rondillas ahí. El río está bien lleno de agua. Pero siempre está lleno, pues, pero una tirita. Ahorita está doble, triple de lleno. No vale que Raquel tenga. Tiene más agua. No vale que Raquel tenga. Ay, dale, es bien una. Es una hater, y dale. Sí. Ahora yo. ¿Para qué quiero primas? Si nada más tengo una con esta, basta. Claro, la ves. ¿Para qué quiero más? Raspando una cartera. Mira, pues, mi mamá viene a venir, está más bonito. Eso, como están trayendo. Se ve a rescalar. Ah, se descalabra. A ver siquiera. Creo que así es. Hijo de eso. Perdón. Casi me entierra la uña. La traspasó. Están trayendo tierra para la camisera de este lado. Está bien traspado. Llegamos al rancho. ¿Dónde están? Ay, qué bonitos. Tiene rostas, tiene fuchsias. Mi tía. Le dice que está caliente. Pepito. Buenas tardes. ¿Y mi tío? Ay, mi tía. ¿Ya está listo el fogón, tía? Ya, ya está listo. Ya, ya está listo. Ah, qué bonito está. ¿Por qué? ¿Qué hace? Intentó matar. Mira, yo quería que mi hermana viera su galleta. Ah, está bien bonito, tía. No quiso venir mi mamá. Porque dice que estaba caliente. Le da miedo por su manita. No está ni caliente. Ajá. Mi abuelita. ¿Ese es su fogón, abuelita? Está bien bonita, abuelita. Lo hizo bien bonita a mi tía. No hizo frío. Ah, ¿tú no, tía? Tú nada más fuiste la modelo del... Este está desde el fogón de chimenea. Con más... Ey, puedes echarte la risita como diciendo. Yo no fui. Tú en el video dijiste que fuiste tú. Pero era propaganda. Yo la grabé a Prieto. Y el grabé a Prieto así era propaganda. No, no. Ella estuvo en los videos diciendo que ella lo hizo. El fogón. Y estaba parada ahí como modelo ella. Si nadie me va a saber. Si nadie me va a saber. ¿La descubrimos? Nadie va a saber. Al fin. Ay, mi tía. Está bonita, tía. Aquí hay frijoles puertos que le hiciste. Ay, tía, gracias. Está bien bueno. ¿Ya les echamos tortillas? Sí. Se las coman calientitas. Si quieres que te ayude, sácame la pala, ya sabes. No, que me saquen la pala para voltearlos. Así, ¿qué chiste? Ándale, ¿puedes hacer el puente? Yo te quiero que me demuestres. ¿Tú crees que no se hace echar tortillas? Yo también sé. Nada más que pues la pala a veces la ocupo. Ya necesitaba haciendo nuestras tortillitas a mano. Bájale. Gracias. Bájale a la lumbre abajo ahí, papi. ¿Entonces no van a hacer tlacoyos, tía? No, va. ¿Por qué? Pues porque dije frijoles, puercos, más el bistec, el salsa y todo. ¿Y el nopal? Ahí lo trae, lleva tu abuela. Ah, yo quiero nopal. Oye, abuelita, pues. Ahí lleva tu abuela. Ay, abuela. Me lo traje porque lo tumbé con la mano. Nada más le trajo una penjita. Ahí lo lleva tu abuela. Ay, no, tu abuelita. Ay, Dios, de veras. Gracias, mamá. Son ricas tortillitas. ¿Cómo se botan las tortillas? Pues así las volteo yo. Oh, my God. Dios santo. Échame una tortillita y la voy a voltear. No, hombre, con esas primas, ¿para qué quieran de mí? A ver, échala. Ahí la voy a voltear, la prima. A ver, espérame. Voy a voltear esto. Ah, eso ya estaba lista. No, eso no se vale. Espérate. ¿Todavía no está lista? No, tiene que estar. No, yo ya sé cuando ya está lista. ¿Ya te volteaste? No. Y si no se te esponja, ya valites cabeza. Ah, no. Eso es lo que damos. A ver. Ya la muchacha te está viendo con desesperación. Quítate. Eso. Esponja la otra. Ajá. Puede ser, tía. ¿Vos te las echaste ahí? Porque en el proceso de pasarla para acá ya se me rompió. El proceso de echarlas ahí. Hola, va, Isa. Yo también. A ver, quiero ver. A ver, vamos a ver. Deja que se esté. Todavía no está. Miren bien, qué acerosa mi nieta que dice que no. Oye, también a defenderme. Andan bien vampiras las tías y las primas. Ay, la galleta está ahí. Esta ya está, mira. ¿Qué estás viendo, Michi? Ay, ay, ay. Mira, ya ves, mira. Ay. No, así no se lo arranca. Ay, no va a quebrar el comal. Se va a romper el comal. Así no se arranca. Y luego hice mentira que el comal te veía delgado. Sí. Ya no son como antes. Lo de entonces que le dios la tolina. No, Dios, hice tortilla. Nada más que esa vez quería pala porque pues más fácil. Ahorita volteo la otra. Espérate, espérate. Y se hace así con estilo nada más que pues. Yo me alborote. Quería ya. Ajá. Ayúna la botella. Gracias. Y así es como no se debe de hacer. Espérame. Ahorita la volteo así. Esta va a ser paydita. Sí. Bueno, de momento no me la voy a cometer. Ahí no paso nada. Ahí está. Está bien. Está bien. Bravo. Uy, piensa que no soy de aquí. Bueno, ¿qué traspaso? Ahí está. Ah, ya la vio a paño, Juan. Y la vas bien grandotas. A que te llene como una. Bien delgadita. Sí, está bien. Tiene que hacer una delgadita. Y la tía lo quise, Dalí. No, ya ves. Te ganó la tía. No, no puedo. Yo no soy de rancho, tía. Yo soy de allá de la ciudad. No, y normal. Este ya está, ¿verdad? Ya me está diciendo. Ya me está diciendo, volteame, volteame. Ahí está. Vamos. Sí, tú, voy a voltear tortillas. Pasaste la prueba. Hasta sude. Tortillas hechas por mí. Ah, sí. Si ven una partida de la mitad, es Idalit que la ha hecho. Ahí está. Aquí está, miren. Esta es la de Idita. Ya que yo volteé, dile. Ven, Idita, cómete la tortilla. Déjame, me acabo esto primero. Esa es de Idita. Ay, Idita. No, tocaré esa por la salida. ¿Cómo no te vas a hacer mujer, Idita? Ya ves, pues chula. Y en sufrida. Y en sufrida. Ya te he esperado mucho y no me alcanzas. Idita, ya les dimos de comer, ahora nos vamos a llevar a piscar. Sí, pues ya se van a quitar. ¿No creas que la comida fue gratis? Yo pensaba. No, que, que. Está bien. Es lo que cortan. La que se comieron. Todos vénganse. Vamos, bebé. Tenemos que desquitar. Alexander. Él no es bebé, eh. No quiero que le digan bebé, eh. Bebé no. No. Él ya está grande. Es Alexander. ¿Ya es niño? Nada más que mi tía está muy tóxica, que no le quiere quitar lo de bebé. ¿Ve a tía? Que está muy tóxica. No quiere quitarle lo de bebé. Es mi bebé. Oye, a ver si la voy, oye. Ay, mi tía es bien tóxica. Ojalá por acá encuentres al príncipe azul. Voy a encontrar un... ¿Qué le digo a Cildale? Te voy a hacer un chon. Mira qué bonita viene, bien cambiadita. No, dice no. Yo no puedo salir así en ningún lado. Este es lo más casual que tengo. ¡Oh, la madre! Ahora, ¿qué será lo más fiestón? Lo más fiestero. Y dice, por si las dudas, que se encuentre uno. Un príncipe por acá. Bienvenidos a la huerta de mi tía. Está bien bonita aquí. Estas son naranjas, ¿verdad? ¿Naranjos? ¿Bebé? ¿Qué son estos, bebé? ¿Quién dijo que le iba a decir... ¡Ay, perdón, Alexander! Discúlpenme la vida. Empiézale por donde tú quieras. Este sí, me has acabado de acordar que tengo que ir. Ah, está bien. Mira. Mira, aquí están, Idita. ¿Le gustan estos? ¿Los aguados? Maduros. Pero necesitamos llevarles más duros y no maduros. Esos, mira, están bien bonitos, tía. ¿Cuáles? Esos que estás picando. Ahorita van a ver. Ay, bebé. Ándale, bebé. Ándale, Idita. Idita, que no se te pierdan de la vista. Aquí están, mira. Idita, recojo todos los amarillos y les pongo mi... Isabel Bloques y su equipo de limones. Ay, me voy a tomar un break. Ha apuntado como tres limones y ya me vestí. Ya quiere break la chula. No escuchan a la prima. Es muy odiosa la prima ahorita. A hoy la encontré muy odiosa. ¿La verdad? Me contesto. La verdad no peca, pero incomoda. La prima se está pasando. ¿Son naranjas o son lima, limón, tía? Son naranjas. Y tienen un montón. Naranjas dulces. Limón partido. Un abrazo. Y la día está saliendo. La penca de... De plátanos. Ya acabé. Vamos a buscar el pan. Acaba así, Tlali. El bebé. Y ahorita se quedó allá platicando con la mariposa. Ay, tía. Eso es mandarina, ¿no? Es mima. Es mima y limón. Ay, huele bien rico. Está muy dulce. Y huele a azúcar. Una té de hojitas, tía. Ajá. Bien rico. Por eso, tía, que relojes, para que mi mamá... Tiene, Pepe, llévatela. Ay, es que esta vista me tiene... Mira toda. Ay, la vista. ¿Dónde? Pueden la traer. Ah, sí. Ah. Esa no pica. Esa no pica. Ay, no se me quiere despegar la vista. Porque ya te agarró cariño. Irita. ¿Qué te dijo la mariposa? Está bueno el chisme. Vamos todos al pan. Al pan calientito. Con mucho barniz, ¿verdad, tía? Sí, está bien rico el pan de leña. Por eso venimos hasta acá. El pan horno de leña. Ay, ese horno de leña está bien rico. Hace el pan bien sabroso. Miren todo el pan que tienen. Las charolas. ¡Qué rico! Y tienen de todos, ¿verdad? De todos los... Los colores y sabores. Y recién los neaditos. ¡Wow! ¡Qué sabroso se ve! ¿A dónde está tía? ¿Para allá entonces vamos a ir? ¿Vamos a ir para allá? ¿Oh, aquí? Aquí. ¡Ah! Vamos a escoger el pan. ¿Qué es lo que se ha ganado por a la gente? ¿A qué hacemos para estar? ¿Por qué es que yo está? ¡Andamos saludando! Tú me que... Ven. ¡Ya te has ganado! ¡Ya te has ganado! ¡Chidalgo! ¡Tú me, cabrón! ¡Ay! Yo no quiero que ande de buena existencia. ¡Eh! ¡Ay, ya te mando la chingada! ¡Te sirves para ayudarles cuando pichas alcohol! ¡Nalgadaso! ¿Para qué quieren? ¡Escójanse! ¡Uno nada más, eh! ¿Cómo son? No, no importa eso. Escójate. No, porque no nos va a alcanzar. No, yo nada más quiero uno. Yo no quiero tanto. Yo no quiero tanto y tres oídos después. Lleguemos por los raspados y aquí encontramos a alguien en el camino. Ah, no sé, ya lo repartimos, ¿no? Sí. ¿Y el dinero? ¿Cuánto fue? No sé. No sé, mi tía. Mi tía que le hable, hay que hacerle con ella. Ahí se lo dejamos, ¿no? En la casa. Sí. Aquí están los raspados asegurados. Esos son de guayaba, ¿verdad? Sí. Ellos son de tamarindo y con chicle, con no sé qué. Fue el derecho y ni siquiera pasó. ¿Ya ven que se hizo jodar el recado? Sí. Y puras fallas con... Estabamos diciendo que ya habíamos perdido a Dani. Y Dani viendo obediente. ¡Aquí está en tía! Ya traía a su mandado y Dani. Pero ahora vamos a ver cuánto es. Aquí hay esa guanita. ¿De tamarindo? ¿Quién pidió guayaba? Ya papi sacamos. Ya nos vamos. Las piñas coladas, Loco. Ay, a mí me gustan las piñas coladas. Sí, a mí me salen bien ricas. Ya nos vamos al rancho de mi tía. Ya vienen bien contentas porque les dieron de todo. La verdad, sí. El tocho moroso. Les dieron raspados. Ellos dieron pan. Carne, pan. Amor con el barro. Bye tía. Bye. Bye tía. Bye. Adiós, adiós. Nos vamos al bonito rancho. Vean qué bonito tiene aquí mi tía su jardín de flores hermosas. Miren el río, qué bonito. Tiene bastante agua. Ancho que está. Ya nos vamos para la casa, mis chicas. Ya pasamos por Mamá Rosa. Y ya pues nos vinimos de allá del rancho con mi tía. La pasamos bien bonita y pues ya cargamos el carro de todas las cosas que llevamos. Mi mami va a hacer menudo mañana. Lo voy a poner a cocer en la huella de presión. Que eso está en 30 minutos de volada. Así que pusimos todas las cosas en el carro. Carne. Todo lo que ocupamos allá. Y pues ya nos vamos. Como que va a llover. Todo el día ha estado así bien pegajoso y sofocado. Y todo así como que se siente el bochorno. Miren para allá cómo está. Está todo nublado y azul. Se ve bien bonito. Toda la calle para allá atrás. Así que ya no, mi chica. Estoy esperando que salga mi papi. Mi mami se está subiendo al carro. Y nada más que estoy abriendo el portón. Bien bonito que está. Esta calle de atrás también. Está súper bonita. Y la otra calle acá atrás de mí. Miren qué preciosa está. Ya se prendieron los focos de la luz. De que ya se está haciendo oscurito. Pero bueno mis chicas. Yo creo que si ya no grabo al rato aquí ya me voy a despedir. Los quiero mucho con todo mi corazón. Gracias por haberme acompañado en este día. Y pues nos vemos mañana si Dios quiere. A ver si. Yo creo que ya no voy a grabar. Porque llego a la casa y luego me pongo. Me voy a trabajar derechito a la computadora. Porque tengo un video pendiente. Así que nos vemos mañana si Dios quiere. Ahí viene mi papacito saliendo. De la residencia Valenzuela. ¿Dónde va Rosa?